Zapatos, zapatos, zapatos. ¿Para qué estamos con cosas? Nuestra debilidad, placer culpable y talón de Aquiles. Sobre todo esos que están de moda, que nos hacen ver más altas con esas grandes plataformas. ¿Pero serán peligrosos? ¿Traerán algún daño para nuestros pies y tobillos? Se lo contaremos a continuación, aquí en Mañaneros. Y es que últimamente la moda en el mundo de los zapatos son aquellos que mientras más altos, mejor. Plataformas enormes, correas anchas y tacos gruesos. Pero si bien este tipo de zapatos nos ayudan a vernos varios centímetros más altas, casi al nivel de una supermodelo, también son peligrosos. Uno tiene que tratar de evitar a las damas sobre todo. Es el tema del taco aguja. ¿Por qué? Porque mientras menos base de apoyo tú tienes en los pies, hay más inestabilidad. Hay una foto que es súper decidora, que es esta foto. Si te das cuenta, la superficie de apoyo que hay en ese pie, respecto de otros zapatos, que siendo altos tienen un apoyo más alto, lo que vas a provocar es un aumento de presión en zonas donde el pie no está preparado para soportar presión. Es decir, por el hecho de que se quieran ver más altas, están favoreciendo descargas de peso en zonas del pie que no están preparadas para esa zona. Pero no todos los zapatos altos son iguales y algunos pueden ser igual de altos, pero más recomendables que otros. Lo bueno de estos zapatos es que al menos respetan el plano del pie. Por lo tanto, no tienen tanta carga. El gran inconveniente que tienen estos zapatos es que no tienen estabilidad lateral. Es decir, el pie se puede ir hacia su pino, hacia su pino, es decir, pueden mirar hacia adentro o hacia afuera. Y si las personas tienen historias de tendinitis o historias de esguinza de tobillo de repetición, lo más probable es que puedan hacer un mal movimiento y generen una esguinza de repetición. Pero ¿cuál será la recomendación para cuidar nuestros pies y tobillos y usar tacones al mismo tiempo? Por lo tanto, el tema preventivo, yo pediría que cambien los zapatos, no una vez en el día, ojalá tres veces al día. El ideal sería, si tienes que usar zapatos de atlito a cuarto, usa tres o cuatro tipos de zapatos y cambia los zapatos durante el día. Ojalá se pongan zapatillas para ir de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, cuando anden subiendo o bajando escaleras, cosas que eviten el riesgo de lesión. Así que ya sabe entonces, procuren usar tacos todos los días, si va a caminar mucho, cámbieselos por unas zapatillas y siempre compre zapatos donde su pie quede cómodo y con el tamaño justo, para que ande la moda, pero jamás incómoda. A mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Esto es artista.